Y bueno pues amigos, el día de hoy les traigo información 100% oficial acerca del regreso de la colaboración con Damon Slayer o mejor conocido como Kimaxo Noiaiba. Actualmente ya tenemos esta información por parte de Garena Frifere de la región de Brasil, que de hecho antes que todo pasara recordarles que el día de ayer Garena Frifere de nuestra región de Latam estuvo publicando la agenda semanal en la cual nos notifican algunos de los eventos que vamos a tener disponible en el transcurso de esta semana y actualmente por parte de Garena Frifere de la región de Brasil, a sus influencers les estuvieron enviando las imágenes de algunos de los eventos que se van a estar librando para esa región y si amigos, entre ellos vamos a poder visualizar la imagen del regreso de los Jinjang, de los puños de este skin de Pareglou y junto con ello otros objetos que rápidamente por aquí les paso a mostrar las imágenes que Garena Frifere de Brasil estuvo enviando a sus influencers y si amigos, se confirma que también estaría regresando la incubadora Jinjang en ruleta de tokens acompañado del nuevo Jinjang que lleva por nombre sello Flamígero, si no me estoy equivocando esto ya ha sido 100% confirmado para la región de Brasil, que también se va a estar librando en la misma fecha que nuestra región de Latam que de hecho sería para el día viernes, junto con ello para el día sábado para nuestra región de Latam se confirma que tendríamos disponible la torre de tokens, la cual también ya se notificó para la región de Brasil que también van a tener disponible tanto este skin de Pareglou y junto con ello los puños que vamos a poder visualizar porque les paso a notificar esta información, porque tanto la región de Brasil como nuestra región de Latam tienen similares eventos, aunque de momento claro está que la colaboración con Daemon Slayer no se ha notificado sin embargo en la región de Brasil pues ya adelantaron la información y de hecho rápidamente por aquí les paso a mostrar que les estuvieron enviando las imágenes de la colaboración con Daemon Slayer que por cierto primero que todo va a estar regresando el aspecto de Inosuke que vamos a poder visualizar por aquí sin embargo no solo estaría regresando el aspecto de Inosuke sino que también estaría regresando este mote que viene en relación con este personaje del anime Daemon Slayer así que pasarles a notificar que efectivamente para la región de Brasil ya se estuvo confirmando el regreso de esta colaboración y claro está que como ya les acabo de mencionar si en la región de Brasil les estuvieron enviando estas imágenes como los puños, este skin de Pareglou, también lo que sería el nuevo Jinjang sello Flamiger y el regreso de estos otros Jinjang que concuerdan con nuestra agenda asamblea pues efectivamente podríamos estar confirmando que para nuestra región de Latam también va a estar regresando la colaboración con Daemon Slayer que de momento no les tengo la fecha oficial de cuando vaya a estar llegando este evento sin embargo muy aparte de estar regresando este mote de la colaboración con Daemon Slayer también van a estar implementando este nuevo mote que viene en colaboración con un cantante de Rack que pertenece a la región de Brasil próximamente me imagino que para nuestra región de Latam también van a estar liberando este nuevo mote que en un momento se los voy a estar mostrando al igual de ello también ya se estuvo confirmando en la región de Brasil que próximamente vamos a tener disponible este aspecto femenino en ruleta mágica aunque de momento no les tengo la fecha exacta de cuando es que se vaya a estar liberando esta ruleta mágica sin embargo también tendríamos disponible este mote que de hecho hoy vamos a poder visualizar actualmente yo me he encargado de poder buscarles todos estos objetos dentro de los archivos del juego para que ustedes lo tomen en cuenta primero que todo vamos a poder visualizar el paquete Inosuke que de hecho este es el que está 100% confirmado que va a estar regresando de momento no les tengo la fecha pero bueno ahí vamos a poder visualizar cada una de las partes de este skin que por cierto es el aspecto más épico de esta colaboración muchos de ustedes lograron conseguirlo creo que si no me estoy equivocando el evento que estuvo llegando en ruleta de tokens solo estuvo disponible uno o dos días si no me estoy equivocando acompañado de este mote que vamos a poder visualizar el cual la verdad también fue otro de los emotes que realmente me gustaron aunque en el evento en el cual estuvo llegando pues fue una completa estafa porque estuve notando que se estuvieron gastando entre 3 mil, 5 mil hasta 10 mil diamantes para poder conseguir este paquete de igual manera de acuerdo a las imágenes que Garena Free Fere Brasil les estuvo enviando sus influencers también va a estar llegando este nuevo mote que lleva por nombre Meditación Flotante que la verdad pues no está nada mal esperemos que próximamente también se esté liberando para nuestra región de Latam y ya está 100% confirmado que este aspecto femenino estaría llegando en ruleta mágica para la región de Brasil y de hecho como ya les acabo de mencionar que los eventos de la región de Brasil también suelen implementarse de la misma manera para nuestra región de Latam pues hay una gran probabilidad de que efectivamente pues este aspecto femenino también lo tengamos en ruleta mágica para nuestra región de Latam sin embargo junto con ello también a los influencers de Garena Free Fere Brasil les estuvieron enviando este nuevo mote que lleva por nombre Batido Cerebral ahí vamos a poder visualizar la animación la verdad en lo personal también no está nada mal ahí vamos a poder visualizar lo que sería ello sin embargo pues son 5 de los objetos que están 100% confirmados que van a estar llegando en este mes de julio de momento no les tengo la fecha exacta sin embargo también quería pasar a resaltarles que otro de los objetos que forman parte de la colaboración con Daemon Slyger y que de momento no ha sido confirmado cuando es que vaya a estar regresando sería el paquete Tanjiro que vamos a poder visualizar claro está que este todavía no ha sido 100% confirmado cuando es que vaya a estar regresando sin embargo también les paso a mostrar el paquete de Nezuko que también forma parte de la colaboración con Daemon Slyger de momento no se ha confirmado si vaya a estar regresando pero quería pasar a notificarles todos los objetos que actualmente forman parte de la colaboración con Daemon Slyger incluyendo Zenixo que vamos a poder visualizar y también el aspecto que estuvo llegando totalmente gratis parte de esta colaboración que lleva por nombre Tengen aparte de ello otro de los objetos que forman parte de esta colaboración sería el fondo estilo Tanjiro también tenemos el icono estilo Tanjiro que vamos a poder visualizar por ahí aparte de ello parte de esta colaboración también sería la mochila Tanjiro la cual vamos a poder visualizar el nivel 3 por aquí tenemos el nivel 2 y finalmente tenemos el nivel 1 aparte de ello también esta otra esquina de mochila que lleva por nombre estilo Tanjiro también forma parte de esta colaboración ahí vamos a poder visualizar sus diferentes niveles junto con ello también tenemos disponible una pared glue de estilo Tanjiro que también forma parte de esta colaboración claro está que estos objetos que les estoy mostrando en este momento no han sido confirmados de que vayan a estar regresando sin embargo yo quería pasar a resaltarles que son objetos que forman parte de esta colaboración y que de pronto pues Garena Free Fire tal vez esté tomando en cuenta regresar a algunos de estos objetos como la Jek estilo Zenixo aunque este skin de Jek fue totalmente gratis junto con ello también tenemos una animación que lleva por nombre, bueno la verdad pues no sé cómo es que lleva por nombre porque se encuentra en otro idioma pero ahí vamos a poder visualizar la animación de entrada que este va a estar saliendo siempre y cuando estés en dúo en escuadra o ya sea que te estén inspeccionando tu perfil para que ustedes tomen en cuenta al igual de ello dentro de los archivos del juego también existe este emote que la verdad en lo personal también fue otro de los emotes que me gustó varios de los objetos que formaron parte de esta colaboración con Daemon Slayer fueron los que me gustaron en realidad incluyendo por ejemplo este otro emote que vamos a poder visualizar la animación de Macio Epica aunque claro está que algunos lamentablemente no lograron conseguirlo como en mi caso incluyendo también tenemos un skin de sartén estilo Hiyu el cual de hecho estuvo llegando totalmente gratis parte de esta colaboración si no me estoy equivocando y vamos a poder visualizar el diseño parte de esta colaboración también tuvimos disponible esta máscara Sakonji que la verdad en lo personal también fue otro de los objetos que me gustaron que por cierto este aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino y para prueba de ello y lo van a poder visualizar incluyendo esta otra máscara Haganezuka que por cierto también aplica para ambos géneros y para prueba de ello por aquí les paso a mostrar equipado en personaje masculino que por cierto dentro de los archivos del juego de esta nueva actualización tenemos disponible este nuevo token Inosuke el cual si no me estoy equivocando pues va a estar sirviendo para poder girarle al evento que pronto vamos a tener disponible con la llegada de este aspecto masculino que lleva por nombre Inosuke que de momento solo son dos objetos de la colaboración de Daemon Slayer que están 100% confirmados para este mes de julio no sabemos de momento si los otros objetos que les acabo de mostrar también estarían regresando sin embargo pues esta sería la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like